Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos a ustedes a este Hangout. Y bueno, pues déjeme decirle a ustedes que lo invito, bueno, pues a que lea mi columna que se publica en el periódico El Gráfico. Aquí tiene ustedes la primera plana del periódico El Gráfico. Y bueno, pues de este sábado 16 de enero y vámonos hasta la página 12 y 13, donde bueno, pues se publica cada ocho días, bueno, pues mi columna. Volcanes de poder y los avistamientos OVNI. Como segundo tema tenemos esferas voladoras sobre Ecatepec, también un municipio donde constantemente se vienen reportando ya desde hace prácticamente un año una cantidad impresionante de avistamientos OVNI y que bueno, pues ahora estamos dándole seguimiento puntual a todo lo que pueda suceder en esa parte del Estado de México, que es la zona central de la República Mexicana. Y bueno, pues aquí le menciono algunos de los casos más importantes de allá de Ecatepec, también le menciono de los últimos avistamientos en el volcán de Fuego de Colima, en el volcán Popocatépetl, por eso volcanes de poder, OVNIs y volcanes de poder. Y bueno, pues siempre las tres notas más importantes que se van desarrollando. Así que bueno, pues yo los invito a que adquieran el periódico El Gráfico, cuatro pesos le cuesta a usted, cuatro pesitos. Y bueno, pues mira, aquí está, cuatro pesos es lo que cuesta. Y bueno, pues los invito a que lean mi columna del periódico El Gráfico, donde bueno, pues le doy a conocer a usted lo más importante sobre la gran casuística de los objetos voladores no identificados que se está registrando en diversas partes del mundo. Así que bueno, pues ahí está, ahí lo tiene usted. Y bueno, ¿qué es lo que menciono en esta parte de los volcanes de poder? Menciono cómo hay una gran actividad y cómo ahora, cuando vemos, gracias a esta empresa Webcams de México, que tiene apostadas ahí las 24 horas del día, los 365 días del año, bueno, pues tiene apostada una cámara que está videograbando todo lo que suceda en las inmediaciones de este gran coloso ubicado en el estado de Colima. Bueno, pues es la presencia de estos objetos anómalos, de estos objetos voladores que llaman mucho la atención y que al parecer a ellos no les interesa mucho si hace calor, si hay fumarolas, si hay cenizas. Esos objetos simplemente de manera impune se desplazan por las inmediaciones del cráter sin medir ninguna consecuencia, ¿no? Que sería todo lo contrario para cualquier aeronave de nosotros, terrestre, un helicóptero, un avión, un drone, etcétera, etcétera. A partir de esto, entonces, llegamos a diversas conclusiones. Así que, bueno, pues esas conclusiones y más información usted la va a encontrar aquí en el periódico El Gráfico. Y, bueno, pues nuevamente le muestro. Esta es la columna de este sábado. Volcanes graban naves voladoras en cráteres. Volcanes de poder. Aquí hay fotografías de los avistamientos. Y, bueno, pues acá tenemos también otra fotografía de Arequipa, allá en Perú. Tenemos estas esferas voladoras sobre Catepec. Así que, bueno, pues viene muy completo este sábado. Este sábado 16 de enero de 2016. Así que todavía usted tiene tiempo para ir a comprar su periódico en toda la zona centro de la República Mexicana. Esta es la primera plana del periódico El Gráfico. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Muchas gracias a todos ustedes. Los espero hoy en punto de las 11 de la noche, tiempo del Centro de México, con un programa muy especial de mitos y verdades de foco tonal. Mitos y verdades de foco tonal. Hoy, un programa fuerte, un programa contundente, un programa donde usted va a poder entender con imágenes en el lugar de los hechos de este lugar tan importante en el municipio de Poncitlan, en el estado de Jalisco. Gracias. Hasta la noche. Gracias. Gracias.